Hola Beatriz, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Perdona por haberte tratado así. De nada, hija, no te preocupes. Lo siento, pero es que hay veces que ya sabes, van gustos por pecadores. ¿Y por qué? Pues porque cuando vienes a una entrega de premios hay veces que interesa más otras historias más que el premio. Entonces yo creo que el premiado es Víctor y le tienes ahí, pregúntale ahí lo que quieras. Claro. La intención era a ver si escuchábamos a los dos juntos para hacer unas cuantas preguntitas. ¿Estás orgullosa de que le hayan dado el premio? Muy orgullosa. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Víctor. Enhorabuena por el premio. ¿Estás contento por el premio, Víctor? ¿Estás orgulloso por este reconocimiento como torero, maestro? Bueno, ya se ha desmentido que parecía que al final era todo un montaje, lo de las coles. ¿Algo que decir, Víctor? Pues venga, vamos. Bueno, de las coles ahora se ha quedado embarazada, tenía algo que decir al respecto. Y bueno, Víctor, Beatriz, una última preguntita Y ya no os molesto más ¿Para cuándo vuestra boda? ¿Habrá alguna vez? ¿Cuándo te vas a cortar estas barbas? Yo no lo sé ¿Tú me vas a pagar peluquero? Yo sí, yo te las corto Venga, muchas gracias Víctor, hasta luego